Hola, mi nombre es Martin Schaffernich, yo soy profesor aquí en la FEMP, en el área de modelados y simulación sistémica para políticas de decisión. Y en el magister represento un ramo electivo, gestión de políticas públicas 2, que es hacia el final del programa aproximadamente, y que es un punto de confluencia de muchos temas anteriores. Lo que hacemos en este módulo es aprender ciertas técnicas de estructuración de problemas complejos para acomodar intereses o necesidades de diferentes políticas públicas, en general en relación con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, donde el Estado de Chile también se comprometió a participar en ciertos aspectos. Y entonces, como esto ayuda a los estudiantes en el contexto del programa, es la posibilidad de integrar aprendizajes de muchos módulos previos con una vista unificadora sistémica, y aprender a articular cómo son las interdependencias entre diferentes partes de política pública para evitar roces o oscilaciones en la interacción entre estos programas. Entonces, en resumen, queda cordialmente invitado a acercarse a parte de nuestro programa de gestión de políticas públicas en la Universidad Tietanque.